Música Cuanto más tiempo vivimos, son menos los asuntos que nos parecen importantes, o lo bastante significativos como para que luego sigamos meditando sobre ellos y de esta manera se fijen en la memoria. Por tanto, los olvidamos en cuanto han pasado, y así discurre el tiempo, dejando cada vez menos huella, igual que al navegar los objetos que están en la orilla, se vuelven cada vez más pequeños, irreconocibles y difíciles de discernir, así también los años que han pasado con sus vivencias y acontecimientos. A eso se añade que de vez en cuando el recuerdo y la fantasía nos traen a la presencia una escena largo tiempo pasada, de manera tan vívida como el día de ayer, y de esta forma nos resulta muy próxima. Conforme uno se hace mayor, vive con menos conciencia de las cosas. Todo pasa velozmente, sin dejar impresión alguna, como ninguna deja la obra de arte que hemos contemplado mil veces. Uno hace lo que tiene que hacer, y después no sabe si lo ha hecho. En la medida en que la vida se vuelve, pues, cada vez más inconsciente, en que se va acercando a la total inconsciencia, su paso se va haciendo precisamente cada vez más rápido. Las horas del muchacho duran más que los días del anciano. Por tanto, el tiempo de nuestra vida se halla en un movimiento acelerado, como el de una bola que rueda pendiente abajo. E igual que en un disco que gira, cada punto se mueve más rápido cuanto más dista del centro. De la misma manera, transcurre el tiempo cada vez más veloz para cada uno en función de la distancia que los separe de sus primeros años. El tiempo nos parecerá siempre demasiado corto y los días pasan veloces como flechas. Entiéndase que hablo de seres humanos, no de ganado envejecido. Debido a esta aceleración del paso del tiempo, en los años tardíos, el aburrimiento por lo general acaba desapareciendo. Y como a su vez también enmudecen las pasiones con las inquietudes que le son propias, si uno ha conservado la salud, considerándolo todo, el peso de la existencia ciertamente se hace menor que en la juventud. De ahí que se denomine los mejores años. A la época que precede a la aparición de las debilidades y las dolencias que acompañan a una vejez mayor. Con respecto a nuestro bienestar, bien podría ser realmente así. En cambio, los años de juventud, durante los cuales todo nos causa impresión y cualquier cosa deja su huella vivamente en nuestra conciencia, tienen el privilegio de ser la época de inspiración fructífera para el espíritu, su primavera portadora de flores. En la juventud domina la intuición, en la madurez el pensamiento. De ahí que aquella sea de la edad de la poesía y ésta la de la filosofía. También en el plano práctico, en la juventud uno se deja guiar por lo intuido y la impresión que causa, mientras que en la madurez solo por el pensamiento. La mayor energía y la máxima tensión de las fuerzas del espíritu tienen lugar, sin duda alguna, durante la juventud, como muy tarde hasta el trigésimo quinto año de vida. A partir de ese momento comienzan a decrecer, aunque sea muy lentamente. Sin embargo, los años subsiguientes e incluso los de la madurez no transcurren sin una compensación espiritual. La experiencia y el conocimiento. Solo entonces se han hecho propiamente ricos. Se ha tenido tiempo y ocasión de contemplar y considerar las cosas desde todos los puntos de vista. Se ha confrontado cada cosa con otra y hallado puntos de contacto y relaciones entre ellas, de manera que solo ahora se entienden debidamente en su conjunto. Todo se ha aclarado. Solo el que se hace viejo alcanza a representarse la vida de manera completa y adecuada, puesto que la contempla en su totalidad y curso natural y, sobre todo, no como hacen los demás, única y exclusivamente desde su punto de partida, sino también desde su punto de llegada. Razón por la cual reconoce en particular a la perfección su completa vanidad, mientras que el resto de hombres siguen atrapados en el delirio de que lo mejor todavía está por llegar. Aún así, la juventud sigue siendo la raíz del árbol del conocimiento. Aunque solo la copa tenga frutos. Pero como toda época, incluida la más desventurada, se considera a sí misma más sabia que la inmediatamente anterior y que las demás, así también le sucede a cada edad del hombre. Pero ambas cosas, a menudo, están equivocadas. En los años del crecimiento corporal, en los que también aumentan nuestras fuerzas espirituales y nuestros conocimientos, día a día, el hoy acostumbra a contemplar el ayer con desprecio. Esta costumbre echa raíces y permanece también cuando las fuerzas del espíritu han entrado en decadencia y el hoy, más bien, tendría que mirar con devoción el ayer. De ahí que con frecuencia valoremos demasiado poco tanto los logros como las opiniones que tuvimos en nuestra juventud. En un sentido más amplio, también podría decirse que los primeros 40 años de nuestra vida nos proporcionan el texto. Los siguientes 30, el comentario, que es lo que nos permite captar el verdadero sentido y la coherencia del texto en su conjunto, además de los aspectos morales y demás sutilezas del mismo. Hacia el final de la vida, sucede lo que acontece al término de un baile de máscaras, cuando caen los antifaces. Entonces, uno ve al fin quienes eran realmente aquellos con los que había tenido relación a lo largo de su vida, pues los caracteres han salido a la luz, los hechos han dado sus frutos, los logros han obtenido su justa valoración y todas las falsas ilusiones han desaparecido. Es decir, todo ello ha necesitado su tiempo. Pero lo cierto es que, desde una visión general y al margen de todos los estados y circunstancias individuales, a la juventud le es propia una determinada melancolía y tristeza, mientras que a la vejez le es propia cierta jovialidad. La razón que lo explica es que la juventud se encuentra todavía bajo el yugo y la servidumbre de aquel demonio que apenas la libera un instante y que es el causante directo e indirecto de todo mal que aflija o amenace al hombre. La vejez, sin embargo, tiene la alegría propia de quien se ha librado de una cadena arrastrada a largo tiempo y ahora se mueve libremente. Por otro lado, en Pero podría decirse que tras la extinción del impulso sexual se ha consumado el núcleo propiamente dicho de la vida y que tan solo queda la cáscara de la misma o que ésta se asemeja a una comedia que fuera iniciada por personas, pero concluida finalmente por marionetas vestidas con sus ropas. Sea como fuere, la juventud es la edad de la intranquilidad, la vejez la de la calma. Ya de ahí se deducen sus placeres respectivos. El niño extiende solícito sus manos hacia todo lo que ve tan colorido y variopinto. Se ve excitado por ello pues su sensorium, capacidad perceptiva, es aún muy fresco y joven. Lo mismo le ocurre con una energía aún mayor al joven. También él se ve excitado por el colorido mundo y sus variados objetos. De inmediato su fantasía inventa más de lo que el mundo puede de verdad ofrecer. De ahí que esté lleno de deseo y añoranza de lo indeterminado, cosa que le roba la calma, sin la cual no hay felicidad. Y mientras que el joven piensa que en el mundo hay cosas extraordinarias que pueden conseguirse con tal de saber dónde encontrarlas, el anciano está imbuido ya de la máxima del Coelet. Todo es vanidad. Ecclesiastes 1.14 Y sabe que todas las nueces están vacías por muy doradas que sean. Pues en la vejez todo eso ya ha quedado atrás. En parte porque la sangre se ha enfriado más y la excitabilidad del sensorium se ha hecho menor. Y en parte porque la experiencia de la vida ha ilustrado al hombre mayor sobre el sentido de las cosas y el valor de los placeres. De manera que se ha visto progresivamente liberado de las ilusiones, quimeras y prejuicios que antaño ocultaban y deformaban la visión libre y pura de las cosas. Así que ahora todo se reconoce más correcta y claramente y se toma cada cosa por lo que realmente es y, en mayor o menor medida, se llega a comprender la vanidad de todos los asuntos mundanos. Esta es la razón de que las personas mayores, incluso las de talentos más comunes, tengan cierto aire de sabiduría que las distingue de las más jóvenes. Pero fundamentalmente, todo lo dicho lo ha llevado a la calma espiritual y esta es un importante componente de la felicidad, cuando no la condición y esencia de la misma. ¡Suscríbete al canal!